Todos los que nos gusta dibujar, pues hacemos los dibujos, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los guardamos en carpetas? ¿Los enseñamos a unos amigos y ahí se quedan? Pues no, por ejemplo, este dibujo que os enseño a hacer de un tigre, luego lo he aprovechado y lo he grabado en una petaca de acero. O este retrato de Cantinflas, que os enseño a hacer en otro vídeo, lo he grabado en cartón y he hecho este letrerito con él, con sus letras doradas. Fijaros, está grabado en cartón. Yo no lo dibujé aquí, usé este mismo dibujo para grabarlo. Y otro ejemplo más. Fijaros en este retrato que había hecho de Elizabeth Taylor con bolígrafo. Pues lo he grabado en un espejo. ¿Eh? ¿A qué es increíble? He grabado en espejo mi dibujo. Y todo gracias a esta compañera que tengo aquí. Es una grabadora cortadora láser Atomestack A10. A10 Pro. Y con ella puedes cortar muchísimos materiales. Puedes cortar madera, cartón, de forma súper precisa. Puedes cortar acrílico. Puedes cortar papel. El único límite que te pone para crear tus cosas es la imaginación. Si queréis saber más sobre esta máquina, ver cómo hice estas cosas que he grabado y ver otras muchas más que aún no os he enseñado, quédate a ver el vídeo. Sí, esta está cortada en cartón. Es mi logotipo. Y también lo hice con esta máquina y después lo pinté. Os voy a enseñar el unboxing de esta máquina Atomestack A10 Pro. Te viene desmontada en la caja y la tienes que montar. Realmente no es nada difícil. Lo único que, bueno, tu mente te puede decir, Ay, y si no me sale bien, y si no funciona cuando la monte. Ese es un miedo que yo también pasé. Y os confieso que al principio cuando me ofrecieron hacer la review de la máquina, yo dije, bueno, yo quiero eso, siempre quise una máquina de esas. Pero luego me entró el miedo. Me entró el miedo porque yo dije, Dios mío, yo voy a montar esa máquina y voy a ser capaz y tal. Y al final la monté y funciona y es maravillosa. Y me alegré tanto de haber aceptado el reto, porque para mí fue un reto. Si al final es como montar un Lego. Si se os da regular el Lego, lo hacéis, ¿vale? Os estoy mostrando mientras os hablo los pasos que hice para montar la máquina. Es fácil montarla porque hay muchos vídeos para ayudarte. Y además a mí me mandaron un enlace a un vídeo oficial de la marca para hacerlo. A mí me ofrecieron esta máquina para haceros este review. Pero os lo recomiendo de corazón porque la he probado, he hecho muchas cosas y es estupenda. Como veis hay que montar el marco por el que se desliza toda la máquina láser. También hay que montar las correas que hacen que se deslicen los ejes. Y hay que montar realmente muy poca cosa. Esto hecho sin miedo te lo haces en media hora. Pero bueno, a mí me llevó unas dos horas. ¿Por qué? Porque me puse nerviosa. Pero no os pongáis nerviosos. Animaros que no cuesta nada. Os va a compensar y mucho todo el esfuerzo que pongáis en montar la máquina. Porque luego viene lo mejor, que es usarla. La voy a encender. Podéis usar este panel que te permite manejarla desde aquí con una tarjeta micro SD que se mete aquí y que te viene incluida con la máquina. Y la podéis manejar por aquí. Pero yo lo que prefiero es conectar con un cable directamente a mi portátil y usarla desde el ordenador. Es mucho más cómodo para mí. En la micro SD que puedes usar para guardar archivos te vienen también los instaladores del software. Este es el contenido de la microtarjeta que te viene en el pendrive con la grabadora láser. Y aquí podéis ver en software y user manual que os vienen los programas para instalar láser GRBL que pone Windows y Lightburn que pone Mac OS X. También te viene el manual de montaje y uso en versión digital. Y como ayuda para empezarte vienen los ajustes que se pueden usar para cortar o grabar distintos materiales. Esto te vale para hacer las primeras pruebas en un determinado material. Pero luego tú seguramente vas a tener que ir ajustándolo. Aunque dos materiales parezcan iguales, no cortan ni graban igual. Como uso un ordenador Macintosh, mi opción es usar el programa del driver Lightburn. Vale la pena todo lo que invirtáis en esto porque podéis hacer negocio con esta máquina. Una vez instalado el programa que os viene aquí, podéis poneros a funcionar. Con la máquina te viene este cable pero es USB grande y mi ordenador coge USB pequeños. La empecé a probar con un adaptador que me pasara de USB normal a USB micro. Y eso me daba problemas, me hacía que la máquina se parara. Así que conviene que si tenéis USB-C uséis un cable que vaya directo de la máquina a USB micro. Son pequeñas cosas que van surgiendo y podréis solucionar buscando online, en el propio YouTube. Hay muchas ideas para combatir problemas que os puedan dar. Para mi primer trabajo quise probar a grabar en madera, que es un clásico de estas máquinas. Primero hice pruebas en maderitas, son recicladas de cajas de frutas. Tengo de hecho un vídeo que os enseño cómo desmontar cajas de frutas y os lo pongo aquí enlazado. Pero una vez encontré el ajuste de grabado y así me puse a grabar la caja. Este es el retrato que podéis ver en un vídeo mío y esta es la cajita en donde voy a grabar este retrato con la Atomestaca 10 Pro. Esta es la pantalla del programa Lightburn. Le doy a abrir y elijo la foto que le hice a mi dibujo de Sofía Loren, que os acabo de enseñar. Recordad que en la esquina de arriba os voy a poner los enlaces a una lista de reproducción con todos los vídeos de todos los dibujos que voy a usar en este vídeo. La foto se la hice con el móvil, simplemente la coloco y automáticamente me la pone en blanco y negro. La reduzco hasta el tamaño que la necesito, que me quepa en la tapa de la cajita que voy a decorar con el grabado. En la parte superior hay un menú que me dice el tamaño de la foto. Le doy a la foto el ancho del ancho de la caja y dejo que automáticamente se ajuste el alto. Como tengo el candado del menú cerrado, el que veis ahí arriba, la foto se reduce proporcionalmente. Automáticamente me ha colocado la foto en la capa 00, que es la capa negra. El menú de capas es el que hay arriba a la derecha. A cada capa se le da un valor, unos parámetros del trabajo que quieres que haga, si quieres que grabe o si quieres que corte. Y así, según quieres cortar con una forma o grabarla, la pones en distintas capas y le das distintos valores. Yo ahora creo un rectángulo exactamente del tamaño de la caja en ancho y alto. Se crea automáticamente en una nueva capa y esa capa no la voy a usar ni para cortar ni nada, solo para referencia del tamaño que tengo que colocar la foto. Selecciono el rectángulo, lo coloco encima de la foto y veo que me va a cortar muy poquito, un poquito de la frente y un poquito de la barbilla. Esos dos trozos no van a salir en la caja, pero está bien. Ahora selecciono la capa que tiene la foto y elijo el tipo de acabado que quiero que tenga la trama de la foto. La textura con que quiero que la máquina me la grabe en la madera. Como veis hay varios acabados. A mí me gusta especialmente este que imita los puntitos de imprenta, el semitono o halftone en inglés, porque me recuerda a los retratos pop. Elijo este acabado de trama y también tengo que elegir la potencia que va a usar el láser y la velocidad con que se va a mover. También las líneas por pulgada que le voy a dar de resolución a la foto cuando imprima. Si todo os parece complicado no os preocupéis, mirad la tabla de referencia que viene cuando compráis el láser, la que os enseñé antes que viene en la microtarjeta. Yo también os voy a ir diciendo los ajustes que yo le metí a cada cosa que hice. Vosotros poco a poco aprenderéis a calibrar los vuestros. Activo la capa del retrato y le desactivo la del rectángulo que hice de referencia para el tamaño. Enciendo la máquina lásera Atomestad y ahora tengo que enfocar el alto de la cabeza láser sobre el objeto. Uso una plaquita que viene de acrílico que tiene justo el alto necesario de foco con respecto al objeto que vamos a grabar. Se lo pongo debajo a la cabeza láser y la ajusto y se lo quito. Y ya la tengo enfocada. Así de fácil. Ajusto la zona donde quiero que me haga el grabado. Recoloco el objeto si hace falta o el dibujo. Y ya le doy a comenzar. El láser comenzará a moverse de izquierda a derecha marcando el dibujo. Aquí veis la velocidad real a la que lo hace. Veis que se apaga y se enciende según tenga que marcar o no una zona. Y ahora os lo pongo más rápido para no aburriros. Os muestro también los ajustes que le puse a la máquina para que me saliera como me sale. El cristal que tiene el cabezal láser protege a los ojos de la luz del rayo. Pero conviene usar gafas protectoras especiales. Usad siempre estas máquinas con ventana abierta y si es posible con mascarilla que filtre los gases que produce la quema de los materiales. Y que maravilla como ha quedado. Fijaros que bien ha interpretado los colores como sombras. Y esto ya no se borra porque ha quedado grabado a fuego. Este es el dibujo que os hice en un tutorial y en este cuero lo voy a grabar. Y también lo voy a cortar en óvalo. Voy a hacer como una etiqueta para coser a una prenda. Como si fuera el bolsillo trasero de un vaquero. Importo la foto que con mi móvil le hice al dibujo de la flor. Y la escalo a un tamaño que me quepa en el trozo de cuero que tengo. Esta foto en vez de tramarla como hice con el dibujo de Sofía Loren. Voy a convertirla a trazados. O sea que voy a marcar mucho el claro y el oscuro. En herramientas elijo la opción trazar imagen. Me la va a convertir en un dibujo vectorial donde unas zonas son negras y otras blancas. Sin grises intermedios. Ajusto los deslizadores hasta que me guste como queda. Entonces le doy a OK y aquí la tenéis. Mirad que chula está como muy contrastada ¿verdad? Voy a Illustrator y creo la imagen de un óvalo con unos puntitos alrededor que serán los huecos para hacer las puntadas con la aguja y atravesar el cuero. Tal cual lo copio en Illustrator. Lo pego aquí en Lightburn y me queda perfecto. Solo tengo que redimensionarlo un poco. Este documento tendrá dos capas. La capa que está arriba será la primera que se haga y es la de grabar la rosa. A esta capa le doy parámetros de grabar. Elijo que sea de relleno y ajusto velocidad, potencia y número de líneas para que lo rellene. En la otra capa será de corte y necesita otros ajustes que sean para ese corte. En el menú de capas elijo línea para esa capa y luego tan solo depende de la potencia y velocidad que les dé para que o me marque una línea o me haga un corte. También depende del número de pases. Primero le doy a la tecla marco y compruebo donde me va a hacer el grabado. Cuando lo vea bien le doy a empezar la tarea. Tengo muy bien sujeto el trozo de cuero con cinta de carrocero pegándolo a una placa de aluminio que tengo debajo para que no se mueva durante el grabado. Así que primero graba la capa 1, la de la rosa. Aquí veis la imagen muy acelerada. El tiempo real era el que veíais antes. Cuando acaba hace inmediatamente el corte del óvalo y los agujeritos que le había programado en la capa 2. Fijaros que hace varios pases a cada agujerito porque así lo necesita para cortar hasta el fondo. El que se ve hundido el óvalo indica que está bien cortada. Y también ha cortado a través de la cinta de carrocero. Fijaros en el detalle de los agujeritos. Se ve a través de ellos. ¿A qué molaría coserle esto a una cazadora o a un bolsillo de un pantalón vaquero? ¿Quién me iba a decir a mí cuando hice este dibujo que iba a terminar cramándolo en cuero para decorar una etiqueta? ¡Increíble! Ya puedo hacer la etiqueta que quiera. Vamos ahora con este retrato de Elvis Presley, tan grande como es. Y lo voy a grabar en esta pequeña púa que es metálica. Importo la foto de mi retrato a Lightburn y empiezo por ajustarla de tamaño y posición. Dibujo también un rectángulo con el ancho y el alto de la púa para mi referencia. Y ajusto el retrato del rey a ese tamaño. Voy a convertir a trazado este retrato porque va a ir muy pequeño y así queda más potente. Hago igual que con la flor y ajusto hasta que me guste como queda. Sujeto un papel a la superficie de trabajo y sobre él grabo el rectángulo de referencia del tamaño de la púa. Así sé dónde colocar la púa para que el dibujo quede bien centrado. Con cinta de carrocero en forma de aro, así me pega por delante y por detrás, la pego al sitio. Y mando a grabar. Y este es el grabado final que me parece increíble. Me encanta meter un dibujo tan grande en algo tan pequeño. La pena es que la Tom Stark no es capaz de hacer un agujero en el acero para poder hacerme un colgante. Voy a grabar ahora este dibujo de un gato que os hice en un vídeo en este posavasos de corcho. Como el dibujo está hecho sobre un cartón marrón grisáceo, voy a aclararle el fondo. Lo fotografío y lo abro en Photoshop. Y le pinto alrededor con un pincel muy suave en blanco para tapar esas zonas oscuras y que resalte más el dibujo. También le marco el contraste para que luego resalte mejor sobre el corcho. En Lightburn ya tengo preparado un círculo del tamaño del posavasos y mi logo porque luego se lo quiero poner por atrás. Importo la foto del gato y la ajusto al tamaño del círculo. Esta foto la voy a grabar tramada, pero con una trama diferente a la que usé para Sofía Loren. Voy a usar la trama Harvish. Es como más difuminada que la que usé de Half Tony. No queda tan marcada luego. Quiero hacer el gato en una cara del posavasos, mi logo en la otra. Y aparte tengo que imprimir un círculo para saber posicionar bien el posavasos en la máquina. Así que necesito hacer tres capas, una para cada acción. Primero mando a grabar en un papel el círculo que me da la posición del posavasos. Activo para impresión solo la capa en la que tengo el círculo y desactivo las otras dos. Coloco los motivos en el centro del tablero para trabajar en el centro de la grabadora láser. Y tengo colocado el papel donde marcar en la posición del posavasos. Ajusto con la placa de ajuste el foco en el papel. Pruebo con la tecla marco si he centrado bien todo. Y le doy a comenzar. Me marca el círculo y ya sé donde tengo que posicionar el posavasos para que luego me centre el dibujo del gato. Recuerda volver a ajustar el foco ahora para la altura del posavasos, no para del papel. Desactivo la capa del círculo y activo la capa de la imagen del gato. Y le doy a comenzar para grabarla. La veis así en velocidad acelerada pero en realidad esto le llevó algo más de 12 minutos. Estas máquinas trabajan muy bien pero les lleva tiempo. De hecho le di una segunda pasada para que quedara más marcado. Así que en total fueron unos 24 minutos. Y así de impresionante queda. De hecho fijaros que yo me olvidé desactivar la línea y se me marcó aquí. Eso queda feo, acordaros de desactivarla. Le doy la vuelta, desactivo la capa de la imagen del gato, activo la del logotipo y hago el logotipo con los mismos parámetros. Ha quedado que ni pintado. Por un lado el logo y por otro el gato. Podría hacer una colección con mis dibujos de distintos animales para regalar. Y ya que estamos con felinos voy a grabar este dibujo de un tigre en una petaca de acero. Tiene una pequeña dificultad, la curvatura de su forma. En Lightburn coloco la foto del tigre sobre un rectángulo del tamaño de la petaca. La escalo y veo que me sobra un trozo del cuello del tigre. Voy a Photoshop a cortar la foto y así no perder tiempo grabando algo que no va a quedar grabado. También le doy más contraste a la foto. Así está mejor. Grabaré el tigre con una trama tipo Harviz. Uso la capa del rectángulo para grabar en un papel la posición de la petaca, la coloco, enfoco la lente y grabo al tigre. Vais a ver que debido a la curvatura de la petaca no me va a grabar completamente todo el ancho. Me va a grabar solo la zona que le da el foco. Porque yo enfoco con la parte alta de la petaca, pero cuando llega a determinada distancia de foco ya no es capaz de marcar el acero. Aún así, mirad que chulada, es que queda precioso. Que ni me puedo creer los trabajos que estoy haciendo con mis dibujos. Y voy ahora a grabar a Elizabeth Taylor en un espejo. Coloco la foto de Elizabeth Taylor, hago un rectángulo del tamaño del espejo y ya sabéis, ajusto el dibujo a ese tamaño. Miro la tabla de referencia que me viene con la Atom Stack y consulto los parámetros que me recomienda para el espejo. Voy a grabar los espejos desde la parte de atrás. Por eso tengo que voltear la imagen en espejo, para que luego me quede el derecho. Antes del retrato haré unas pruebas. Por eso he colocado mi logo en pequeñito. Empezaré por los parámetros que me recomienda la marca e iré ajustándolos según necesite el espejo que uso. Trazo en un papel el rectángulo de posicionamiento y coloco el espejo boca abajo. Uso la plaquita para poner la cabeza del láser a la altura necesaria para el grabado en el espejo. Y empiezo a probar distintos ajustes con el logotipo nada más. Y voy aumentando los ajustes según veo resultados. Lo que quiero es que limpie casi por completo y deje el cristal transparente. Al final descubro que la mejor forma de hacer esto es grabar primero en un sentido horizontal el espejo, o sea el cabezal moviendo de derecha a izquierda. Y luego cambiar el ángulo de grabado y darle en el vertical, o sea el cabezal moviendo de arriba a abajo. Eso se puede programar. Y como veis en el vídeo se nota mucho la diferencia que hace ese doble pase. Yo estoy usando una mascarilla para evitar respirar ese polvo que echa. Siempre usad la máquina con las ventanas abiertas. Ahora limpio los restos que quedan con una gamuza desechable, algo húmeda. Y ya se ve que ha quedado el cristal bastante transparente. Pinto por detrás en dos colores con acrílicos multisuperficies para que me agarren al cristal. Lo pinto en rojo y violeta oscuro como el dibujo del que saqué esta imagen. Y como me gusta mucho el resultado lo voy a rematar con un marco que voy a cortar de restos de cajas de frutas. Preparo las tres piezas que necesita el marco en Illustrator y me las traigo para Lightburn. Las corto en las cajas de frutas y luego hago el montaje con el espejo. Es como un sándwich. Una es el marco, otra el reborde interior del marco y otra la tapadera trasera del marco. Las pego con cola de carpintero. Y así queda totalmente artesano. Mirad el detalle que tiene el pelo y los trazos del cuello. Se ha grabado cada uno de mis trazos de bolígrafo. Y ahora usando este dibujo de la mano dando like que os muestro como hacer en un vídeo. Y un trozo de acrílico vamos a hacer una mano para pedir like en el final de mis vídeos. El dibujo es un boceto así que en Photoshop limpio de la foto las líneas de lápiz. Y en Illustrator lo retraso vectorialmente. También podía hacer el trazado vectorial en el propio Lightburn pero decidí hacerlo así. Selecciono la forma de la mano y creo un reborde con desplazamiento que tenga la misma forma que la mano pero sea mucho más ancho. Es para cortar la madera a la que voy a pegar luego la mano de acrílico. Y también le añado la forma de un mango que me permita sujetar esta pequeña pancarta de una mano like. Por cierto si te está gustando el vídeo dale like ya porque me ayuda mucho. Fijaros que la forma de la mano no tiene piezas sueltas. Todos los trazos están unidos. Así luego no me quedan piezas sueltas cuando lo corte. Copio en Illustrator y pego directamente en Lightburn. Separo la forma del fondo con el palito para sujetar la que voy a cortar en madera a una capa. Y la forma de la mano la que voy a cortar en acrílico a otra capa. Como yo soy diestra y suelo pedir like con mi mano derecha voy a voltear el dibujo para que me corte la derecha. También giro lo que voy a cortar en madera para que luego me aproveche mejor el tablero. Coloco la lámina de acrílico y ajusto el foco del láser. Ya hice pequeñas pruebas de corte cortando circulitos de esta plancha de acrílico para saber los ajustes que tengo que darle. Testeo la posición de grabado y le doy a grabar cuando veo que todo está bien. Esta máquina tiene un láser de diodo con lo cual corta acrílicos de colores fuertes. Pero no corta acrílico transparente y creo que tampoco el blanco. Así que bueno tenedlo en cuenta. Corta acrílico pero no todos. Sin embargo sí que puede grabarlos. No cortarlos pero sí grabar los transparentes. Mirad, lo ha cortado claramente pero no es tan fácil separar las piezas de corte. Me cuesta su tiempo. Tengo que darle con paciencia y poco a poco ir soltando. Hay que tener cuidado de no partirlo porque tiende a romperse un poquito. El acrílico es un poco quebradizo. Y después de insistirle lo logro liberar. Se merece su like, ¿eh? La mancha que deja en la placa de fondo se limpia perfectamente con alcohol. Esta mano la puedo poner con el dedo para arriba o para abajo si quiero. Y ahora mando a cortar el fondo para pegar la mano con el palito. ¿Veis unos circulitos arriba? Son mis pruebas. Descubrí que necesita tres pases para ser bien cortada. Es contrachapado de tres milímetros de grosor. Lo corta genial. Le doy un poco de lija para quitarle esas marcas del borde. Esas marcas son la resina de la madera. Que al quemarse pues hace esa marca amarilla. Es lo mismo que queda en la chapa del fondo. Y lo limpio con alcohol que sale muy bien. Ya puedo montar mi pequeña pancarta de pediros like. Voy a usar GEMTAC. Porque es un pegamento que pega muy bien superficies no porosas a superficies porosas. Como lo son el acrílico y la madera. Lo extiendo sobre la mano con un palillo. Lo posiciono y presiono. La verdad es que quedó muy bien pegado con este pegamento. Y aquí está el dibujo. Y aquí el objeto que hemos podido hacer con él. Y con la Atomestack. Así que dale like por favor. Y ahora voy a hacer un emblema grabando este dibujo de Cantinflas en este cartón. Escribo las letras de Cantinflas en Illustrator. Y junto el punto de la I a la I. Para que no se me pierda al cortarla. También me aseguro de que estén unidas todas las letras por algún sitio. Para que no se desmonte el letrero. Que queden todas unidas. Ajusto la foto a un tamaño que le quede bien con el letrero. Y creo un círculo que es el que va a delimitar el retrato. Este retrato de Cantinflas lo voy a trazar. Como hice con el de Elvis. Me encanta como quedan los retratos así quemados. Queda centrado el dibujo de Cantinflas. Y tengo en una capa el dibujo que es lo que voy a grabar primero. Por eso es la capa de arriba. Y en otra capa el círculo y las letras. Porque es lo que voy a cortar. No necesito separar círculo y letras en dos capas. Porque con las dos cosas voy a hacer lo mismo. Los mismos parámetros. Cortar. Voy a hacer este trabajo de una caja de cartón normal y corriente. Corto con tijeras un trozo del cartón. Y lo pego a mi superficie de trabajo. Tengo que acordarme de enfocar la lente. Le doy al botón marco para comprobar que está en posición. Y ya le mando primero a grabar, luego a cortar. Lo que me ha encantado del trabajo sobre cartón es la limpieza con que lo hace. Porque así como con la madera al cortar sale la resina y se manchan los bordes. Y bueno puede quedar un poco feo. Con el cartón en cambio quedan impecablemente limpiamente cortados. Es una pasada la precisión. Lo ha cortado hasta el fondo, incluso las letras. Estas letras luego las voy a pegar aquí. Pero primero las voy a pintar de dorado. Para pintarlas más fácilmente las vuelvo a meter en el cartón. Y con una esponja del fregadero que corto aplico la pintura a toquecitos. Después de secar y una segunda capa ha quedado así. Genial. Solo hace falta un poquito de pegamento, montarlo y ya está. Me gusta tanto que me arrepiento de no haberlo hecho más grande. Me encanta como queda. De hecho me animé y probé a hacer mi propio logotipo que ya os enseñé antes. Lo corté del resto de la caja de cartón. El círculo lo hice separado de las letras. Me gusta como la máquina sabe que debe cortar las formas interiores de las letras antes que las formas exteriores. Así la precisión del corte es mayor. Porque si corta primero las grandes se caen hacia abajo y luego corta mal el interior. ¿Sabéis? Sí, porque se descoloca un poco y saldría un poco de foco también. Pero cortando primero las formas interiores y luego la exterior lo deja perfecto. Mirad. Pinto cada cosa de su color. Lo pego y voilà. Este también lo quiero hacer más grande y con luz. Decidme si os gustará el tutorial de eso. En un tutorial anterior os enseñé cómo pintar este Papá Noel con acrílico en una bolsa. Ahora os voy a enseñar cómo lo grabo en esta madera y así hago un adorno de Navidad. Le hago una foto a la bolsa, la abro en Photoshop y silueteo solo la cara del Papá Noel. Quito el fondo y lo guardo como PNG. Esta vez voy a hacer un trabajo bastante grande. Preparo el diseño en Illustrator y me lo traigo a Lightburn. Tengo ya colocado el PNG del Santa Claus de la bolsa. En otra capa tengo las letras que las voy a cortar y luego pegar en relieve sobre la base fondo. En la base irá grabado este diseño junto con la cara de Papá Noel. Y luego en otra capa tengo la línea de recorte de todo el emblema de la madera. Por cierto, para hacer este diseño me ayudé de Kittel, que es una herramienta de diseño estupenda. Os pongo el enlace en la descripción y en el primer comentario. Igual que están los enlaces de la máquina Atom Stack A10 Pro. Aunque las letras que van alrededor las voy a cortar aparte, en la capa que imprimo el fondo, sí que voy a imprimir una línea fina que luego me ayudará a posicionarlas cuando las pegue. Este trabajo va a tener unos 40 centímetros de ancho y va a llevar bastante tiempo, pero va a quedar precioso. Sobre la madera donde voy a hacer este emblema navideño, estoy haciendo muchas pruebas de ver cuáles son los mejores ajustes. Aprovecho las zonas que sé que no va a aprovechar mi emblema al ser redondo para hacer esas pruebas. Compruebo con la tecla marco si tengo bien centrada la zona en la que va a grabar y le doy a comenzar. Veis aquí resumido lo que le llevó unas 4 horas hacer. Hago esta parte separada de la cara de Papá Noel porque son distintos ajustes. Estoy usando la madera sin tratamiento. Hay gente que le echa a la madera un tratamiento de bórax o de bicarbonato para que se marque más oscura, pero yo no lo estoy usando. La limpieza con la que ejecuta el trabajo me fascina. Está precioso, súper definido, súper pulcro. Ahora imprimo la guía para después poder colocar las letras y marco la zona de corte posterior. Y comienzo ya con el retrato de Santa Claus. Le voy a dar dos pasadas, una más fuerte en vertical y otra más suave en horizontal. Porque así en este tipo de madera creo que va a quedar mucho más marcado y va a ser un contraste más bonito. Esto le llevo a grabarlo unas 2 horas. Cubro con cinta de carrocero toda la zona por la que ahora va a cortarse la madera. Y así evito las marcas de quemado de la resina. Ahora que ya la he cortado le quito la cinta de carrocero y ya casi no me queda ninguna marca de resina quemada en la madera. Porque quedan sobre la cinta. Y así queda más limpio y pulcro el resultado. Listo para pegarle las letras. Así que voy a cortar las letras. Como la otra madera es muy dura las voy a cortar en la madera que usé para el soporte de la mano de like. Por cierto dale like si aún no la has dado. La primera vez no elegí bien los ajustes. De hecho ahí a la izquierda veis las que no me salieron. Así que voy con la segunda que es la que me ha quedado bien. Cuando acaba de cortar sujeto con papel de contacto o forro de libros todas las letras en su sitio para retirar la madera. Y no perder ni una. Y del otro lado le pongo otro trozo de forro de libro o plástico de contacto para sujetarlas por el revés. Le doy la vuelta, quito el primer plástico y pinto con una esponjita las letras por el otro lado. El tenerlas metidas en el sitio donde las corté me ayuda mucho a pintarlas más fácil. Incluso después también las barnizo. Y aquí las tengo barnizaditas y con un poco de cola blanca las voy a ir pegando. Os recomiendo aplicar la cola con un palillo a la letra y luego pegar. No aplicar la cola al fondo. Es más sucio eso. Fijaros que las tengo controladas con el forro de libros con el plástico este de contacto. Para que no se me descoloquen y así colocarlas bien en orden. Como en la base donde las voy a pegar tengo marcado con el láser donde las tengo que poner. El trabajo me resulta súper fácil y rápido. Me encanta el contraste de la madera quemada con el rojo. Queda muy lindo y original. Y como no voy a estar encantada con este trabajo. Como es más grande lleva más tiempo de hacer. Pero esto es chulísimo estas navidades. Me va a encantar tenerlo en casa. Así que si te ha gustado por favor dale al like y comparte por tus redes sociales. Suscríbete a Fancy Looks. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks. ¡Mua!